¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí Bueno, estamos esperando a la chichiribichis Hello Hola, hola, chicos Bueno, ¿cómo nos ha ido en el viaje? Bueno, bueno, de maravilla Ahorita nos encontramos aquí, mira, chichiribichis Estamos a la proximidad de escucharte Ah, bueno, esperando llegarnos a... Ah, chichiribichis Con las playas y aguas que necesitarían para desviar a todas ellas ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!